La ONG lo que pedimos y lo que estamos pidiendo es el autocultivo, como llevamos la bandera, ¿no? Ley no hay ninguna, o sea, la del 2017 que quedó encajonada con todo lo que eso conlleva, que todavía no salió nada. O sea, por algo nosotros estamos pidiendo el autocultivo. Pero seguimos siendo ilegales y seguimos pidiendo que por favor los funcionarios y demás nos ayuden en esta causa. Uno, nosotros tenemos un convenio con la Facultad de Exactas, lo que es la ONG Las Semillas. Trabajamos con el científico Osvaldo, en el cual medimos el aceite, sabemos lo que le damos a nuestros hijos. La verdad que yo a Maradona, lo dije en otra nota, lo vi como un papá. Yo sinceramente caí al otro día, que fui a la cancha de Huracán, con quienes había estado hablando. Diego tenía una reunión, esto fue gestionado gracias a Marcelio Di Lauro, que es su representante, por intermedio de una amiga que es periodista deportiva, bueno, pude acercarme a Marcelo y ahí empezar a gestionar hace rato esto. Yo sabía que esto iba a llevar, o sea, una palabra de Diego, dos palabras de Diego, mundialmente, Diego Maradona, es revolución en todos lados. Diego estaba de acuerdo, dijo que sí, enseguida, en el momento en el cual se le habló del tema. Nos pusimos a hablar, me habló un poco sobre el hijo, que tiene una patología del habla. Se emocionó, se lesionaron los ojos de lágrima, me abrazaba, me dijo gracias por haber llegado a mí. Yo decía, yo si él supiera lo que es él, ¿no? Entonces, yo lo vi a Maradona desde, sinceramente voy a decirlo, hasta, no sé, me emocioné. Yo en el video parezco ya de mi cara como mea, porque ya me había llorado todo, porque dije, no puede ser que este tipo me esté abrazando y agradeciendo que haya llegado hasta acá. Yo solamente dije autocultivo y él siguió hablando. Él dijo por una calidad de vida mejor que la que tuvimos nosotros, lo dijo él. Yo no le dije un speech, vos tenés que decir. Enseguida se puso, dijo, bueno, ¿quién quieren que llame? Por favor, te doy mi teléfono, por favor, lo que necesiten, estoy a su disposición, quiero que vengan las madres, necesito que esto salga. Y con respecto a la ley, ¿hay algún acercamiento? ¿Se habló algo? Sí, mirá, ahora estamos con un proyecto con la ONG, que esperemos que el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Termín, nos dé una mano. Él, la verdad que es también una persona muy solidaria y sabe mucho sobre el tema. Así que él, junto con el gobernador Axel, puedan darnos esa posibilidad que nos dio el otro gobierno.